Ya hay sol V₂₂₂₂₂ mi₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂₂! Damela 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 puto! Uyy me dijo Pet! ¿Si? No Si güey Díotalo mamme Mira nommas! Oh! Nooo mames Que puta mamada wey No me deja el Blood Girl chingado que quiero dinero Que puta suerte cabronloco Calculadora, ah no, calculadora no Si wey, quieres ser pinche pero no se puede Sacale clip wey, sacale clip A ver, vamos a recortar y...